¿Familia cómo están? Espero que muy bien, yo soy Jorge Col, esto es Sala Llena y es momento de hablar de cine. ¿Qué hay en la pantalla grande? Bueno, te tengo tres recomendaciones que seguramente te van a gustar, así que quédate porque vamos a empezar con el Club de los Vándalos y para ello tendremos que hacer un viaje en el tiempo a Chicago en los sesentas. En búsqueda de la libertad se convirtieron en rebeldes. Los Vándalos son un club de motociclistas y conoceremos su historia a través de sus protagonistas, quienes vivieron buenos momentos sobre ruedas, pero también peligros y momentos de tomar decisiones fuertes. Además está Tom Hardy y Austin Butler que son muy buenos actores, pero ahora vámonos con criaturas asombrosas. En un mundo lleno de mutaciones, un padre hará todo por salvar a su esposa. Los humanos están sufriendo mutaciones que los transforman en seres con forma de animales, por lo que François y su hijo se embarcan en un viaje tan peligroso y misterioso como absolutamente fantástico. Y como yo sé que les gustan mucho las películas de terror, tengo una recomendación que sí les pondrá los pelos de punta. Se trata de herencia siniestra y lo que comenzó como un viaje a Portugal por conocer las raíces familiares se convirtió en una pesadilla. Al llegar a la villa de la familia de Eduard, él está encantado junto con su novia de conocer a sus familiares, pero pronto Eduard descubrirá el terrible secreto que lo une a ellos. Y sí, es bastante macabro. Y así terminamos las recomendaciones de hoy con mucho cine aquí en Sala Llena. Yo soy Jorge Col y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!